Podríamos decir que en el último álbum de Belén McKinley, que se denomina Canción de Amor, conviven armónicamente a través de su voz cantantes o compositores de la talla del Chacho Echenique, de Fito Páez y también María Elena Walsh. Canción de Amor es el nuevo álbum de Belén McKinley, quien va a presentarlo a mediados de noviembre en Buenos Aires. Y estamos en contacto con ella para hablar precisamente de este trabajo. Un gusto Belén, ¿cómo te va? Hola Emilio, ¿cómo estás? Mi primera pregunta puntualmente es, ¿es así conviven armónicamente en tu nuevo disco, en tu nuevo álbum los artistas que he mencionado? Sí, efectivamente. Buscamos dar un mensaje de amor a este mundo tan convulsionado y elegimos los temas y los autores, no por alguna cuestión de género, digamos, si son folclore o es popular, sino más que nada por el mensaje que nosotros queríamos dar y logramos que convivieran todos con unos arreglos maravillosos de Juan Esteban Cuachi, que le dieron como una unidad de sonido al disco, buscando una visión cosmopolita, pero sin perder ese amor hacia las raíces y a la tierra. ¿Sólo te propones eso a través de la canción o hay otros mensajes en sí mismo que tienes? Yo creo que la música es un milagro, es algo transformador, que uno escucha un acorde y una frase que escribió un poeta y se hace que la piel se erice, que uno pueda trasladarse a un momento, a un lugar, es inmediato. Así que lo que busco con este disco es sembrar amor, crear esas olas de transformación, no un amor romántico, sino más un amor como esa energía universal que nos conecta a todos y que cuando uno vive con el otro puede ir logrando su mejor versión y aportar un granito de arena para este mundo tan extraño en este momento. ¿Cómo defines a Canción de Amor el tema del Lisandro Aristimuño que da nombre al título de tu álbum? Uy, Canción de Amor es una belleza compuesta por Lisandro Aristimuño que tiene esas imágenes a las que uno puede conectar inmediatamente y son imágenes muy bellas con las cuales uno puede contar su propia canción de amor, su amor hacia otra persona. No necesariamente un amor romántico, pero hacia alguien que uno quiere entregarle el corazón. ¿Qué te inspira, Cito Paes? Uy, bueno, Fito Paes es un compositor increíble, ha compuesto unos temas que a lo largo de los años han sido versionados y reversionados y siempre se le encuentran nuevas aristas y nuevas capas. Nosotros elegimos DLG que para mí simboliza ese amor universal en el que uno es con el otro y que donde todos juntos podemos construir un mundo mejor. ¿Revalorizas la canción con compromiso fundamentalmente a través de María Elena Walsh? Y sí, María Elena Walsh también compuso Joyas y nosotros elegimos Sin Señal de Adiós que habla hacia el amor de una persona que no está. Yo creo que es muy importante el recuerdo y las imágenes y lo que alguien que ya no está deja. Puede ser alguien que ya no está porque se fue a otro lado o puede ser alguien que ya no está porque pasó a otro plano. A mí me conecta esa canción mucho con mi papá que murió hace pocos años en pandemia y creo que aunque alguien no esté, el perfume queda y me conecta a mí con eso y es el mensaje que yo quiero que le llegue a la gente también. ¿Es volver a tus raíces con la tremenda versión de esa chacarera que hiciste de Chacho Echenique? Uy, sí. Esa chacarera es arrasadora. La escuché por primera vez por Mercedes Sosa y me conecta con el deseo, con el hacer, con el amor por lo que uno hace, con la lucha porque comienza diciendo que los sueños no están pero que ya los vas a alcanzar con mucho trabajo pero con esas ganas de transformar el mundo también, ¿no? Te pregunto, ¿hay diferencias o coincidencias estilísticas de Canción de Amor con Trébol Blanco, Huella y Encuentro Sur? Yo creo que los cuatro discos están emparentados, por decirlo de alguna manera, por la libertad creativa. Ya el primer disco que fue Trébol Blanco, que fue un disco de canciones de folclore tradicional, pero con toda esa historia que tenía yo en la música que tenía que ver con el jazz, con el musical, con otros géneros, ¿no? Era Trébol Blanco en las canciones que yo escuchaba cuando era chica, en la guitarra por mi mamá, pero con todo lo que yo había cosechado transitando otros géneros antes. Y creo que cada uno de los discos tiene que ver con esa libertad creativa, pero en un momento de madurez distinto, ¿no? Sí, porque habla del folclore, pero no desde algo rígido, sino es como abrir el folclore al mundo, ¿no? Conectar con la emocionalidad de cada una de las canciones, que puede ser un lenguaje universal, pero conservando nuestras raíces. A propósito de la música de raíz, ¿te caracteriza esa función exponer jazz con la música clásica? ¿Por qué? Una pregunta obvia. A ver, yo no siento, o sea, yo soy muy urbana, si bien nací en Ayacucho y mis primeros días, mis primeros años transcurrieron en el campo, en la naturaleza, con una imagen un poco más rural, digamos, si bien Ayacucho es una ciudad, pero es una ciudad chica, después a partir del primer grado vine a vivir a Buenos Aires, vuelvo a Ayacucho siempre, pero me crié en un ámbito mucho más urbano, y para mí hacer un folclore tradicional, rural, no hubiera sido honesto con mi ser, ¿no? Entonces creo que lo que pude hacer fue tomar esas canciones que yo tenía muy cercanas al corazón, esas imágenes, esos textos, esa poesía, pero sumándole toda esa cosa más cosmopolita que tengo yo en mi vida diaria, y yo creo que eso es una forma de entregar nuestra música al mundo también, porque lo abre conectándolo con algo más universal. Reiteramos entonces, Belén, cuándo te estás presentando, en qué horario y el lugar. Ah, sí, la presentación oficial de Canción de Amor va a ser el 15 de noviembre, a las 20 horas, en Bebop Club, un lugar acá en Palermo, en Buenos Aires, que es bellísimo, es Uriarte 1658, y bueno, me encantaría que estuvieran todos por aquí. Belén, te agradezco muchísimo tu tiempo y la belleza de tus palabras, ¿eh? Gracias, Emilia, un cariño grande para todos, y nos estamos encontrando en la música. Abrazos. Gracias. Gracias.